Brasilia, dos personas murieron este sábado tras desplomarse el avión de acrobacias en el que viajaban en el sureste de Brasil, informaron autoridades, leer más, el pozole es un alimento saludable, IMSS foto, ilustrativa, pizza by leer más, obispos invitan a ayuno y exorcismo por violencia las víctimas son un piloto y un pasajero y el avión cayó en una zona frondosa y de difícil acceso a pocos kilómetros del aeropuerto de la localidad Bom Despacho, en el interior del estado de Minas Gerais, las autoridades creen que las víctimas estaban ensayando acrobacias alrededor de Bom Despacho, donde este sábado debía celebrarse un evento aeronáutico que finalmente fue prohibido, foto, ilustrativa, PXG era vía hoy un evento aeronáutico en la ciudad, el Aerofest, pero en principio esta aeronave no formaba parte de este evento, explicó el sargento Joao Paulo, del cuerpo de bomberos de Minas Gerais, en esta nota, accidente desplomarse avión acrobacias Brasil piloto pasajero.